Se apaga el día Ya no busco su color Cuando termina Busco un lobo que me ahuyó Me dejaría Soltar mis alas sin cortar Mi corazón Cierra una puerta Que una ventana se abrirá Eso decían Los que tenían miedo a volar Qué tonterías Yo ya no juzgo Que está bien aunque está mal Busco maneras de responder Abrir los ojos, volver a ver Busco en las fotos historias de ayer Al niño que yo fui una vez Busco maneras de responder Abrir los ojos, volver a ver Busco en las fotos historias de ayer Al niño que yo fui una vez Un barco hundido Por no acordarse de remar Una escultura Inacabada por dudar Siempre complico No lo hago mal, no lo hago fatal Recorro el mundo con mi armadura de cristal Las luces rotas son mesas de incomplacedad A pesar de todo La luna ya nació de vuelvo a intentar Busco maneras de responder Abrir los ojos, volver a ver Busco en las fotos historias de ayer Al niño que yo fui una vez Busco maneras de responder Abrir los ojos, volver a ver Busco en las fotos historias de ayer Al niño que yo fui una vez Busco en las fotos Un mera fe Busco maneras de responder, abrir los ojos, volver a ver Busco en las fotos historias de ayer, al niño que yo fui una vez Busco maneras de responder, abrir los ojos, volver a ver Busco en las fotos historias de ayer, al niño que yo fui una vez Busco en las fotos historias de ayer, al niño que yo fui una vez